¿Qué hago? ¿Siguimos, Juan? ¡Ganzamos! Maquillaje era en él mejor ¡Coplasemos! Maquillaje agrané Usaba diario Y vendía su piel Aprende un carro De las ocho a las diez De tu esquina Era joven Era rosa Y al fina se llamaba No sé Nunca lo sufre Nunca le pregunté Nunca disfruse De su tiempo y su piel Era mejor Y tan solo le dije De pozo en pozo Era un vagarillo De blancas alas Se van por el balcón De plaza en plaza Vente no horas de amor Con crecero Para el mejor imposto Por el mejor imposto De su tonal Cien gobiernos pasaron Y ahí se ría la misma hora de ayer La misma esquina y el sol de mi piel Y a tu luz que ría la hermosa de su piel Y más grande la esquina y sonreía al pasar De los pirones bajo de aquel balón Noche tras noche la ingresa en cera Lleva sorpresas y cantó su canción Tras de la reta y el afacarín De la casada de balcón y balcón Y plaza en plaza de teora de amor Vencedora para el mejor motor De su corazón ¡Vamos! 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 Y en mi hermosa, pijadas del cielo, como los capomos que se encuentran en la flor. Tu chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande espermón. Tu mañana pasado, yo volviendo en casa, tu mamá te doy una buena silla para mí. Tu chiquitita, quiero odiarme, porque muy contenta, porque estoy aquí. Y en mi hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tu chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Tu mañana pasado, yo voy pa' tu casa, mi suegra te ordena un sillazo para mí. Tú, mi chiquitita, quiero odiarme, ponte muy contenta, porque estoy aquí. Y en mi hermosa, yo voy pa' tu casa, mi chiquitita, mi chiquitita, mi chiquitita, mi chiquitita, mi chiquitita, mi chiquitita. Te tomo un poco... ¿Cuándo? Corrido ya mucho aquí. Corrido ya mucho, ya vemos. ¡Hey! 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 ¡Se ríen! ¡Se ríen! Gracias a todos amigos, señores Siete, en esta gran noche de fiesta, compocarlos y si vamos a continuar pueden fumar.